Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy toca ver que nos trajo la Bobsy Charm del mes. Así que señores, sin más estilación, vamos a empezar. Bueno, como todos ustedes saben, Bobsy Charm es una suscripción mensual de $21. Ellos envían solamente a Estados Unidos y bueno, de Estados Unidos para acá para España, yo lo traigo por medio de un courier. En la cajita de información, como siempre, les voy a dejar el link directo a la suscripción por si desean suscribirse por allí. Esta es una suscripción que para mí vale la pena porque por $21 te trae de 5 a 6 productos en su tamaño, venta en su tamaño regular. Solamente cuando el producto es como muy grande que la marca hace una edición especial para Bobsy Charm también. ¿Por qué? Para que entre en la cajita porque, por ejemplo, hay cremas que son muy grandes en su tamaño normal y aquí en esta cajita no entraría. Pero bueno, para mí vale la pena porque por $21 siempre te mandan muchísimos productos y la verdad es que siempre el monto asciende a más de 100 euros. Como pueden ver, está totalmente cerrada porque me llegó esta mañana y no la he abierto. Bueno, ya la tenemos abierta y señores, bueno, van a abrirla. Es así. Y ahí está el primer producto que yo sabía. Cuando yo vi la cara tan angular, yo, yo sé que viene por allí. Me encanta. Y era realmente lo que quería. Bueno, aquí está la cajita. Se abre. Bueno, se presenta así. Y aquí están todos los productos. Bobsy Charm es una suscripción que te trae, te manda tu folletito y te dice cuánto cuesta cada uno de los productos y su función. Vamos a sacar el primer producto por aquí. Esto es de Glam Glow, señores. Miren eso. Bueno, yo he tenido mascarillas de Glam Glow y tengo el spray sellador de maquillaje. Vamos a ver qué dice esto por aquí. Dice que esto es un limpiador que es bastante gentil con el rostro. Aparte de que es bastante gentil, es bastante eficaz y limpia muy bien la piel y disuelve lo que es el maquillaje. Y también remueve las impurezas. Y dice que este producto, o sea, a la hora de tú hacer... Lo que pasa es que lo estoy... Aquí está en inglés y estoy haciendo la traducción. Es un producto que también hace como muchas burbujas a la hora de limpiar. La caja me encanta. Toda psico-délica. Me encanta. Bueno, vamos a abrirla. Por eso, señores, es que cuando vi la caja rectangular dije, ahí viene el producto. Porque era este o era otra crema o algo así. Miren, señores, el tamaño de este producto. Les voy a soltar la caja. El tamaño de este producto. Esto contiene 150 mililitros. Y no huele a nada. No sé decirles si es que no huele a nada o es que yo sigo con la nariz mala. Bueno, el precio de este producto, en este tamaño, porque este es su tamaño normal de venta, es de 28 dólares. Así que empezamos bien con la cajita. Bueno, lo siguiente que vemos aquí... Ah, esta es... Esto es una crema, una sombra en crema. Esto es de la marca 7. Entonces, lo he visto yo a todo el mundo por activa y por pasiva. Señores, miren qué color tan bonito. Yo me voy a hacer swatch. Es que el color me parece como muy psicodélico. Y muy guau. Me encanta, me encanta, me encanta este color. Señores, miren eso. O sea, es que... Es que bonita. Ven que... Bueno, aquí... Ay, pero yo me la podría poner aquí. Ay, sí, si inventamos un poquito, déjame ver. Ay, sí, yo me la voy a poner. Déjame ver. Mira. Mira, pues no queda nada, nada mal. Me encanta, me encanta, me encanta. Y me encanta el color, Dios mío. Qué bonito es. Bueno, vamos a seguir... Bueno, no, vamos a seguirnos. El precio de ese producto es de 22 dólares. 22 dólares, sí. Me gusta, me gusta este producto y de verdad que queda bastante bien. Y de esa sombrita queda muy bien. Bueno, lo siguiente que viene aquí es este labial de Dose of Color. Y me tocó la tonalidad Lazy Daisy. Vamos a abrir... Bueno, mírenlo allí en la cajita. Nunca he tenido un labial de esta marca. Y vamos a ver... Miren allí el color. La verdad es que la tonalidad no me emociona mucho. Y no lo voy a abrir. No lo voy a abrir. Pensaba que iba a ser... He visto otros colores como más potentes. Pero bueno, este labial no lo voy a abrir. Y no lo voy a abrir porque lo voy a dejar para algunos de ustedes es más. Ustedes ven... Déjenme enseñarles. Estas dos cajas que están aquí... Es porque señores, ya estamos a puntito de llegar a los 4.000 suscriptores. Y cuando lleguemos a los 4.000 suscriptores, estas dos cajas se van para dos de ustedes. Porque vamos a tener un sorteo internacional. Pero esta vez no va a ser un solo ganador, sino que van a ser dos ganadores. Así que este labial se va para alguna de ustedes. Ya saben, si no estás suscrito en este canal, pues suscríbete, mi amor. Porque dentro de poquito vamos a tener un sorteo internacional por los 4.000 suscriptores. Así que miren ahí. Ahí están las dos cajitas. Es que ya las tengo preparadas. Bueno, les decía. El labial de Dofos Color tiene un precio de 18 dólares. Está bien. La verdad que está bien. Bueno, vamos a seguir. Y me emociona lo que veo. Ok. Esto es un delineador. Esto sí, un delineador. Esto es de la marca Body Graphic. Mírenlo allí. En color verde. Nada más voy a abrirlo para verlo. Mírenlo allí. La verdad que está bastante bonito el color. Pero también se lo voy a dejar a alguno de ustedes. Esta marca es cruelty free y también es vegana. Esto es un... Ah, esto es un lip pencil. ¿Qué es antioxidante? ¿Un lip pencil? Bueno, aquí dice lip pencil y aquí dice para los ojos. Bueno, en fin. Total, que este labial tiene un precio de 14... Tal labial no. Este lápiz tiene un precio de 14 dólares. También se va para alguno de ustedes. Y ya, señores. Para finalizar. Miren esto. Esto es una... Es un trío de coloretes. Y es de la marca de Alamar Cosmetic. Esta marca es de una joven que creo que ella es cubana. Creo que sí. Yo sé que es latina. Pero estoy casi, casi segura que es cubana. Y ella sacó su propia línea de maquillaje. Y la verdad, bueno, yo tengo por aquí, aquí atrás, tengo la paleta... Bueno, está ahí atrás. La paleta de ella, que de verdad me gusta muchísimo. Tiene una pigmentación fabulosa. Y, por supuesto, yo estaba esperando. Yo sabía, o sea, yo sabía. Ella sacó otra paleta. Ella sacó este trío de coloretes. Y creo que ha sacado algún otro producto más. Y yo sabía que en algún momento iban a caer nuevamente en la Bobsy Shard. Y yo la estaba esperando. Porque para mí eso es una marca que hay que apoyar. Bueno, yo soy latina. Y, por supuesto, tengo que apoyar a mi gente. Aquí está la paleta. Miren qué bonita es. Me gusta muchísimo. Ay, qué bonito los... Y miren, vamos a quitarle el plástico. Guau, qué bonita. Señores, miren los colores, por favor. Es que en cámara no se nota lo... O sea, es que en cámara no se aprecian lo bonitos que son. Guau, que son suavecitos. Guau, miren allí los coloretes. El rosadito, bueno, es como muy, muy clarito para mi gusto. Pero los otros dos están fabulosos. Y son bastante cremosos. La verdad es que está bastante bonito. Miren allí los swatches. Me gusta. Y esta paleta es la Fair Light. Yo sé que hay dos. Así que, bueno, supongo que esta es la más clarita. Y, bueno, como pueden ver, cada uno de los coloretes tiene un nombre. Tenemos Cast Away, tenemos Paraíso y tenemos Scotcher. Mírenlo allí. Está, bueno, el espejazo que tiene la paleta. Está bastante, bastante bonita. Y me encanta esta paleta. Y esta paleta, bueno, este trío de coloretes tiene un precio de 22 dólares. Me gusta. De verdad que me gusta y estaba esperando esta paleta. Así que nada, señores. Estos son todos los productos que me vinieron en la Bobsy Charm de este mes. Tengo que decir que estoy muy contenta. La verdad es que sí. O sea, es que de todos los productos, los que más me emocionan son estos dos. Por supuesto, la sombrita. Es que, déjame ver si esto ya se secó. Señores, esto ya está seco. Y miren, fabulosidad total. Me encanta. Y la verdad es que le da un cambio a lo que es el maquillaje. Por supuesto, estos dos productos me gustan. Bueno, así que lo único que no me gusta es el labial. El pencil este, porque, bueno, yo no lo uso. Pero me emocionaba esta marca. Pero bueno, yo tengo bastantes labiales. Así que se va para algunos de ustedes. Así que recuerden que si no se han suscrito, suscríbanse. Porque por allí viene el sorteo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó, si no te gustó. Cuéntame si has usado alguno de estos productos. Si tú también tienes la cajita. Cuéntame cuál fue el producto que más te emocionó. Que hablo rápido y me enredo. Recuerda también compartir este video para que esta familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes no se han suscrito, que es lo que tienen que hacer. En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, que son los miércoles, los viernes y los domingos, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.